Ya empezó el video, pero... Ah, era porque las metágenes son burdes, y el martillo les da la frente. Ajá. Hombre, el padre dio el Espíritu Santo. Poco, poco, oí. ¿Eres caminero? No, no, yo soy el caminero. Aquí eres el pueblo, ¿verdad? Ya estás ahí. No, de aquí, ven acá. De aquí estamos, de aquí estamos. De aquí. Nada de lo que está pasando aquí abajo, nada. ¿Ah? Cuenta que este nada. A ver, tú damos un saludo después. Esta es la máquina dos en uno, la sierra para canicero y molino a la vez. Dos en uno. Y en este momento estamos picando una costilla de red. Estamos picando una costilla de red. En este preciso momento. Mire cómo corta. Calidad. Este es para montar una carnicería ahí. Este es millonario, papá. Esto es todo. Motor un caballo. Ahora vamos a moler. Ahora procedemos a moler. Esa es la bolsa. Esa es la bolsa. Esa es la bolsa que está ahí. Ajá. Dame una bolsa. La bolsa. Ahí mismo. Ahora vamos a probar molino. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Donde prende el otro. Prende el molino. No, no. Pero la sierra no queda parada. No, no. Esta no queda parada. Para el sierra tiene que parar. No. Es ya automática porque el filo está del otro lado. Ahí está. Es una taza. No está fiesta por favor. Ya va. Ya va. Prende el mal. Ah. No. Para empujarla, para empujarla. Sí, ya vamos a borrar. Ahí está. Vamos a moler la carne. Ahí está. Ahí está. la carne saliendo, eso papá, carne molida para la hamburguesa, para el pasticho, para la albóndiga, calidad papá, eso es todo, aprobado, listo, aprobado, págalo.